El poder de los sueños Creo que me queda recorrido todavía por mejorar como piloto Después ya mejorar el resultado es otra cosa, pero se intentará Creo que el año pasado empecé a hacerme un hueco Y hacerme respetar, digamos, pero sí que es verdad que este año ya Pues estaba mucho más adelante con más frecuencia Y creo que los otros pilotos ya me respetan más También ellos lo ven más normal y a mí me impactaba Ya salir muchos días allí con Payne, con Casto, con pilotos que antes veía que estaban delante en la tele Y ahora estoy yo por allí saliendo muchos días con ellos, a veces delante de ellos Y es algo que a mí me sorprende, pero bueno, cada vez va siendo más normal, más habitual El día del salar pues al principio de la etapa yo sinceramente por la mañana cuando oía llover pensaba que no se saldría Pero luego ya cuando llegamos y estaba todo montado de la manera que estaba montado Estaba ahí Evo Morales, pues estaba claro que íbamos a salir Y una vez sales, entonces ya te mentalizas que vas a sufrir, piensas que los otros también están sufriendo Y que esa etapa no va a durar para siempre, que va a acabar el mal rato Y bueno, te motivas con eso y también porque estaba haciendo un buen Dakar y no quería aflojar para conseguir un buen resultado Al final la motivación es lo que te hace tirar para adelante Creo que en una carrera como el Dakar es importante todo La moto está claro que he llevado seguramente la mejor moto que hay ahora en el Dakar Pero creo que también es muy importante cuidarla, saber cuidarla y no cometer errores Ir rápido, al final la moto va muy bien, pero también hay que trabajar mucho Hay que pensar mucho, hay que navegar, hay que aguantar físicamente, es el conjunto Y también no solo tener una buena moto, sino un buen equipo detrás y la oportunidad de entrenar y de tener un buen apoyo Y la tranquilidad para poder entrenar en casa, los meses previos al Dakar también son muy importantes Y en ese sentido este año pues he estado muy bien Lo primero que pienso es el último día, que siempre pasa, estábamos todos al principio de la especial nerviosos Porque ya empiezas lo típico, oír ruidos en la moto, que va a pasar algo Y cuando cruzas la línea de la última especial, el final, es más una sensación de alivio De decir, menos mal, se ha acabado, ha acabado todo bien, no me ha pasado nada Porque la última etapa es un poco, estás en plan, que puede pasar cualquier cosa y tal Y estás muy preocupado, al final puede pasar también el primer día Pero es normal estar así y al final después empiezas a relajarte, a pensar en la gente que te ha ayudado En los amigos, en la familia, en lo que ha costado, en momentos buenos y malos de la carrera Y entonces ya empiezas a asimilarlo al cabo de unas horas y de días Bueno, sí, creo que tenemos a Laia todavía para años en moto Pero está claro que el tema de los coches me gustaría muchísimo Y también soy consciente de que hoy en día es muy difícil tener una buena oportunidad De ir al Dakar con un buen coche Pero también sé que si un día pasa una oportunidad, no hay muchas y habría que cogerla Pero creo que todavía no es el momento Creo que es muy bueno tener tantos seguidores, que al final se agradece mucho el apoyo de toda la gente Y creo que un poco es porque llama la atención una chica yendo en moto Pero más una chica que lo hace bien, se lo toma en serio, es profesional Y es que también a la gente le gusta mucho ver un poco la cara que no se ve Pues no, el típico comunicado de prensa o la típica noticia Sino dar a conocer un poco más tu lado más personal, las cosas, hacer un poco de broma Cosas un poco diferentes, que la gente eso lo agradece mucho y al final es lo que más le gusta Gracias por seguirme durante este Dakar y por ayudarme a dar un poquito más de gas Y conseguir este magnífico resultado y espero daros más alegrías